¿Cómo triunfar en YouTube? Es una pregunta que moviliza muchas respuestas y muchas preguntas también. Este libro explica un montón de conceptos prácticos, un poco de la historia y herramientas si uno realmente quiere dedicarse a YouTube. Tiene un montón de curiosidades y un montón de contexto histórico. Este es el libro de ¿Cómo triunfar en YouTube? Como están todos mis creativos favoritos, bienvenidos a esta nueva reseña. No podemos negar que actualmente YouTube ya forma parte de un fenómeno social y es parte de nuestro uso y abuso de lo que es la producción audiovisual. Y obviamente cada vez es más exigente. Me encanta este libro porque plantea en un capítulo la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerse millonar en YouTube? Pero esa pregunta te la voy a responder un poquito más adelante. Hace la pregunta que todos estamos pensando. La idea es que cada vez genere un mejor espacio para intercambiar videos en esta gran comunidad. Tiene conceptos claros y muy precisos para lo que soñe YouTube. A mí me sirvió y fue súper práctico. Por ejemplo este concepto me encantó. Un buen video puede beneficiarnos, pero un mal video nos perjudica seguro. Hablo un poquito de que YouTube cada vez más apunta hacia la excelencia en la producción audiovisual. Ya tenemos que evitar los malos encuadres, las malas calidades, los ruidos, los malos micrófonos, etc. Según la estadística de YouTube con respecto a los videos virales, es que 9 de cada 10 videos ya se están produciendo a nivel profesional. Quiere decir esto que cada vez más la excelencia y el profesionalismo es requerido en esta plataforma. Como ya sabemos, YouTube es un fenómeno social accesible a todos. Lamentablemente en algunos conceptos técnicos el libro queda obsoleto. Pero recordemos que YouTube es una plataforma que constantemente se está actualizando y constantemente está creando nuevas herramientas para todos nosotros que somos productores audiovisuales. Las dos habilidades fundamentales que invita a desarrollar este video es el esfuerzo y la constancia. Obviamente que para ser YouTuber hace falta un esfuerzo. Pensar, desarrollar, tener equipos, planificar la agenda, tomarse el tiempo de editar, ser autocríticos a la hora de la edición. Pero también requiere de ser consistente. Cada vez más la plataforma te premia la consistencia más que simplemente la producción de un video. Así que cuanto más regular seas, cuanto más produzcas, es más probable que la plataforma te ayude un poquito más a hacer más viral tus videos. Así que no te olvides, esfuerzo y constancia es la clave para ser YouTuber. Un error grave que encontré en este libro es que ofrece la opción de sub por sub para crecer tu canal. Esta regla está totalmente prohibida por los lineamientos de YouTube. Así que que nunca se te ocurra como herramienta hacer la suscripción por suscripción con otras personas. Porque eso no solo que no sirve, sino que también puede ser que con eso te cancelen tu canal. Este libro es muy completo porque tiene estadísticas, historia, curiosidades, reseñas de YouTubers muy conocidos y cómo nacieron y cómo surgieron. Son un montón de elementos que te inspiran a querer dedicarte también a esta plataforma. Cuando estamos en YouTube, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para ser millonarios? En este libro se lo dedica en todo un capítulo y creo que este libro es bastante coherente, muy contundente y muy consistente en decir que hacerse millonario con YouTube es muy difícil. Es algo que generalmente en otros libros no lo plantea, pero acá plantea que es un desafío bastante grande de lograr. No lo habla desde un aspecto de desanimarte, sino de ser realista con el esfuerzo que vas a hacer si vos querés convertirte en YouTuber. ¿Cómo triunfar en YouTube? ¿Sabes cuáles son los 10 mandamientos de YouTube? Acá arriba te dejo el link para que sigas viendo y puedas seguir disfrutando de cómo triunfar en YouTube de estos 10 mandamientos. No te pierdas, eh. Nos vemos en la próxima. She'll be back.